Bueno, estamos con Javier Bardají, director general del grupo. Felicidades es lo mínimo que te puedo decir, Javier. Igualmente a ti y a todos los que están aquí en esta fiesta, que están gente del año 90, cuando empezó esta aventura, por los que la empezaron, los pioneros, y los que ahora, haciendo lo mejor posible, que sabemos hacer la televisión, pues la estamos llevando a término en este 2014, 2015. 25 años de historia, en un momento además en el que gozamos de una salud muy buena, diría hasta inmejorable, pero ¿cuáles son las líneas para reforzarnos para el próximo, para lo que viene, para el futuro? Pues yo creo que en el año 15 lo que vamos a hacer en Antena 3, por ejemplo, es explorar nuevos territorios, vamos a hacer programas nuevos, vamos a explorar con la línea del dating, vamos a tener tres o cuatro series maravillosas que están ya estorrodándose y algunas están ya postproduciéndose, con lo cual están a punto de salir, de las que ya he visto algunas cosas y están muy bien. Hay nuevas temporadas, yo por ejemplo creo que Sin Identidad tiene una temporada espectacular, de verdad espectacular, para todos los que nos siguen, yo creo que va a ser una temporada muy potente. Por supuesto en Antena 3 los informativos también, por supuesto los programas de actualidad, yo creo que en Tierra Hostil va a ir creciendo, sobre todo de boca a oreja, y que la gente va a ir descubriendo ese formato tan atractivo en prime time en una televisión privada, con un programa de actualidad que no es normal, y que podría parecer una anomalía, pero es una gran noticia para la tele, que funcionen esos programas también en prime time, y en momentos en que se exige una audiencia alta, con lo cual hay muchos proyectos. Y en la sexta, que es nuestra otra cadena premium, además de Neox y de Nova, pues yo creo que también seguir en la misma línea, en un año electoral muy potente, con muchas convocatorias electorales, con lo cual una cadena que tiene una gran parte de su atractivo en los programas de entretenimiento, pero también en la actualidad, pues evidentemente hay que hacerlo muy bien.